Yo tengo para vivir mi cuerpo y lo quiero mucho, con mis oídos escucho puede el corazón latir, mi boca ayuda a decir lo que aquí puedo pensar, tengo mis pies para andar y pompas para sentarme, siempre el cuerpo va a ayudarme y yo lo debo cuidar, tiene el cuerpo movimiento en sus articulaciones, vivo en él mis emociones y adentro aquí el pensamiento, por eso yo me alimento para vivir con agrado, mi cuerpo a mí me ha dado muchísimas alegrías, por eso todos los días lo trato yo con cuidado, con muchísimo cuidado es mi cuerpo.